Seattle, día 3 Seattle, día 3 ¿Powell? Soy yo ¿Qué haces, despierta? Cambiar las vendas de Yara Es increíble que ya estén bien Es que los Scars son duros ¿Por qué se pelean? ¿Por qué se pelean? Led no quiere dejar Seattle Owen nos ha invitado a venir a Santa Barbara Eso es típico de Owen Creía que le habrías convencido de no ir De hecho iré con ellos Si no vienes tú ¿Qué? Quizá ellos los hayas engañado Pero a mí no ¿De qué estás hablando? La mejor Mata Scars de Isaac De pronto cambia de parecer Y Owen no tiene que ver ¿Verdad? No siempre he hecho lo correcto Eres una cabrona, Abby Desde siempre Estoy harta ¿Quieres ayudar a estos chicos? Aléjate de ellos Antes de joderles también Madre mía Madre mía, te pega una patada Como te pegue un puñetazo Igual que te pega una patada Te mata, eh Te destroza Lo utilice que tiene Lo utilice que tiene, compadre No tan fuerte como los tuyos Está mejor que esta mañana ¿Has recapacitado? Lo harás ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? Está bastante alterado Claro Se fue por aquí Por aquí no tiene que haber nada Vámonos Le gusta a esta gente silbar, compadre Sí, una cuarentena de 3 o 4 años ¿Por qué Lev no quiere ir a Santa Bárbara? Le preocupa a nuestra madre Lo que le pasará por nuestra culpa ¿Debe preocuparse? Ahora debería centrarse en su propia seguridad ¿Qué podría pasarle? A veces Culpan a los padres por los pecados de sus hijos Pero nuestra madre es tan devota Seguro que estará bien ¿Hay alguna opción? ¿De ayudarla? No puede convencerla para eso Nadie podría Me preocupa más lo que podría hacer Lev Lev Lo siento Sal de una vez, Lev Lev ¿Sabes? Me pregunto si habrá visto esto Ama a los tiburones Ama a los tiburones Pero odia el océano Sí que se ha abierto contigo Sí Nos ha unido nuestro miedo a la muerte Dijo que fuiste valiente Es un mentiroso No sé cómo darte las vertes ¿Lo oyes? Lev Totalmente Toda la razón Además es que Me estoy poniendo como un psiquitraque Tengo que empezar a hacer Tengo que empezar a hacer deporte como un cosaco Mira Quieres jugar Quieres jugar Muy bueno Creo que quiere que se lo vuelvas a tirar Ah, venga Otra más Sí, que es rápida Eh ¿Quieres probar? No me parece buena idea Venga, hombre Estúpida No va a morderme ¿Verdad? No Lo prometo Goti, goti total, tío Goti total Goti total Eh Fuera parte de todo lo que está diciendo la gente Que es gilipollas Sobre El tema sexual Sobre La historia Y sobre demás historias Paralelas Me parece que la gente Es Girula La historia Podría haberse contado de otra manera Nada Estaban hablando, tío Sobre Sobre la sexualidad Porque la otra protagonista Es Es Y yo ¿Nos vamos ya o qué? La otra persona Es Lesbiana Se sabía desde el primer DLC Entonces la gente Están criticando Que si la relación Que si han metido Por cojones La relación lésbica Que si tal Que si cual Que si la historia es mala Cuando la historia para mí Es brutal ¿Cuánto crees que Podría Convencer a tu madre? Si lo ve así Lo estrangularía Con sus propias manos ¿Cuánto te ha contado? No Demasiado He oído como algunos Lo llamaban Lily Lily es como demonio ¿No? Lily Acaba de pillarlo Lily es como Lilith Tarde mucho En entender Por qué siempre Cuestionaba Las leyes Las tradiciones Cuando él Me explicó Cómo se sentía Por dentro Le dije Que se lo tenía Que guardar Para él Yo esperaba Que se le pasara Después Parecía Que estaba bien Luego se rapó La cabeza Como los hombres Fue un suicidio Luego ¿Oísteis? Al principio Le grité Le pegué Parece que es una niña Y él quiere ser un niño Fui tan estúpida Como los hombres Ha dicho Sierra ¿Por qué como los hombres? Tengo una idea Busquemos algo Para animarlo No Grostin No me molesta Tío Pero te explico ¿Por qué crees que lo hizo? Raparse la cabeza La semana pasada Le asignaron su rol En la comunidad Quería ser soldado Como yo Pero decidieron Que fuera la esposa De uno de los ancianos Es Tradicional ¿Racionable? No Simplemente que cuando hay Conversaciones Me callo para que se escuche bien Tío Porque si estoy hablando No se escucha O no nos enteramos bien De la historia Pero puedes preguntarme Lo que te dé la gana Cuando te dé la gana 200 veces Que yo te contesto Simplemente eso Que cuando Tenemos una cinemática O una conversación Que puede llegar a ser importante Me callo un mes Para no Disturbiar Lo que viene a ser El contenido Por si hubiera Algo importante Que necesitamos Saber o conocer Para entender la historia Pues al final Perfectamente Lo ponen un punto rojo Así de grande No cabrón Te estoy diciendo Que no me molestas Pero que Que eso Que sepas Que si de repente Me quedo callado Pues es para Para escuchar La fucking historia Y para Para conocerla Un poquito Porque la historia La verdad Eso La verdad Que la historia Eso si le podemos achacar Quizás Que la historia Está como mal contada ¿Por qué motivo tío? Porque primero Nos han puesto Día 1 Día 2 Y día 3 De Ellie Ahora nos están poniendo Día 1 Día 2 Día 3 ¿Te quitas? Día 1 Día 2 Y día 3 De Abby Que es la otra Digamos Protagonista Creo yo Entonces yo creo Que la historia Está contada Un poco rara Se pueden escapar Cosas Se pueden escapar Cosas de la historia Si no estamos Muy pendientes Tío Porque Porque se nos Pueden escapar Cosas Entonces Es bonito ¿Ves como Diste Shiba? Sí Un fallo Que no me vaya Que no me vaya El sensor de movimiento Del Nacon Tío Asimétric Mira a un tiburón Le gustará A ver que no Cabrón No te creas No No ¿Has visto a Lev? Sí Al final del pasillo De acuerdo Oye ¿Podemos hablar? Ahora voy No No entiende mis bromas Los niños y yo Sí Tú les caes muy bien Entonces Vienes a Santa Bárbara ¿Verdad? No No puedo ¿Por qué? Ya lo sabes Podemos solucionarlo Ya es tarde No 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 lo es Yo sé Que es un puto desastre Yo sé Decidamos ser felices A mí Tenemos derecho ¿De carajo se va el puto loco Niño Ahora tengo No voy a tener que ir a por el niño No me rayes Su madre Lo va a matar a B ¿Está el barco? Aún no ¿Cuánto falta aún? Horas Joder Lo detendremos Vamos a coger una lancha ¡Eh! La acaban de operar Estoy bien ¿Cómo lo voy a encontrar? Yo iré Van a la puta isla Exacto No dejaré que vayas sola Si lo harás Ayudaré Sí Quédate aquí Y arregla el puto velero Tus prioridades Y ahora vamos Marca hoy un tear down La pava tiene un corte en la cara Porque es lo que se hacía a los niños pequeños De esa tribu O de esa digamos Sexta Para Para reconocerlo como iniciación No estoy entendiendo nada No estoy entendiendo ¿Qué carajo tiene que ver el fucking niño? No entiendo nada No estoy entendiendo nada Tío De verdad Vámonos para abajo Del jover ¿Qué jover? ¡Ja! No, no Le hacen la Le hacen la Le hacen el corte en la cara Tío Porque Porque era un rito de iniciación Que se hacían a los niños ¡Uh! ¿Cuándo la moral esto, tío? Creo que va a ser por aquí arriba En la No puede ser, tío ¿Eh? Qué grande Nivel de batería bajo Venga, tío ¿Dónde carajo se baja, tío? Por cierto ¿Ha visto el Joker, tío? Yo tengo que ver la Gropting, tío ¿Qué te parece la película? ¿Qué? Esto es por aquí, tío Esto es por aquí Esto va a ser por aquí, tío Estaba claro, tío No, tengo que verla, tío Tengo que verla El bromas La tengo pendiente, tío Vámonos A ver dónde narices Tiene que haber por aquí otro Vamos a entrar por aquí A ver si aquí detrás Hubiera Vale, todo looteado Voy a limpiar por aquí un poquito Si fuera necesario Todo Todo lo que se pueda coger Bueno es De hecho me está dando Demasiado loot Y eso, bueno Eso nunca es bueno Realmente Que te den mucho loot Nunca es bueno Ya os lo digo yo Hay que dar toda la vuelta Ahora nos metemos en salseo Ahora más bronca Va a haber que bajar Va a haber que nadar Y esta con un brazo ¿Cómo carajo va a nadar Esta con un brazo, tío? ¿Nada con un brazo? No Vale, ahí hay loot No son de carajo, tío Tengo que ir No sé dónde carajo Hay que ir, bro Vale, vámonos Gracias señora Por avisarme Metemos en las cloacas Espero que no haya Mucho mamoneo Bueno, supuestamente No sé mucho Y no me vayas a hacer spoiler Cabrón Pero supuestamente Es que el nota Se convierte en un En un Joder, te lo diré La Esquizofrénico Iba a decir Un psicópata La verdad Dicen que el nota Se convierte como En un esquizofrénico Y se le va la pinza, tío Y dicen que Joaquín Fénix Que actúa muy bien, tío Muy bien No lo sé Tengo que verla, tío Tengo que verla No, psicópata no Más bien Esquizofrénico ¡Ey, lobo! ¿Cómo estás, compañero? ¿Qué tal estás, tío? Pues aquí terminando, tío De las sofás Que no creo que le quede ya Mucho Y queremos darle el último Empujoncillo, bro ¿Y tú qué tal estás, lobo? Vale, por ahí arriba Hay una Subidita Tiene que haber por aquí Alguna Monedica De coleccionable Cuidado Hoy mi barco ha recibido Disparos en dos ocasiones Después de este turno Quizás podamos Como hay un botiquín ahí Me voy a curar un poquito ¿Y qué tal ha ido, tío? ¿Qué tal ha ido la ¿Qué tal va la recuperación, tío? ¿Va bien? Muchos ahora mismo, tío En los hospitales, ¿no? Como con la gente Con el miedo, tío Y demás, ¿no? No, no Una pierna, tío Me da a mí que ahí No puedo bajar Me daba a mí que había algo ahí Una recuperación De una pierna, tío De un De un tobillo Es una mierda Pues imagínate Una tibia o un peroné, ¿no? Claro Es privado O es público Lobo, tío Si es público Lo entiendo, ¿eh? Se quitan a la gente del medio Y al carajo Y si es privado No lo entiendo Ahí hay mucha bronca, ¿eh? Es mutua, ¿eh? No lo entiendo Entonces Si es mutua Lo entiendo Si es privado No lo entiendo Aparte es que el tratamiento De esta gente No puede subir Sí, con un TOC Efectivamente Esquizofrenia Junto a un TOC Al suelo Madre ¿Qué cojones? Manny ¿Estás sola? Sí Joder Ese francotirador Es un profesional ¿Qué estás haciendo aquí? Los botes Tendríamos que haber ido a la isla Pero apareció este pendejo Envía a alguien a por refuerzos Deberían estar en camino Deberían Necesito coger un bote Ahora ¿Por qué? Pregúntalo Entonces me Ayudarás a matar a este tío A por él El franco es el de allí ¿No? La luz de allí No, imagino ¿No? No lo veo, ¿eh? Me zumba Que flipas Crack No es nada Están recargando Madre mía, tío Está poniendo tibio en nota ¿Saben? Tiene que haber Una acción ¿Cuántas flechas hay ahí, loco? ¿Doscientas? Vamos a... ¿Y si le podríamos pegar un flechazo? Es mi pregunta interesante Vamos a mejorar esto ya No sé yo ¿Qué pasa aquí, Ronak? Me muero Me muero No, no me muero ¿Qué tal, tío? Claro, tío La habrán pegado La habrán pegado Me cago en su nación Vaya viaje me acaban de pegar La habrán dado el toque, tío Y le habrán dicho Escucha, compañero Que hay que dar ya el alta Vamos a ver Vamos dentro de ese garaje Lo usaremos para cubrirnos Detrás de ti Vamos El carro se cae a trozos Date prisa Buf ¡Curri, bro! Buf Sí, sí Le echaré un vistacillo, tío Vamos, Leo Uf Me están dando mucho loot Me están dando mucho loot Tengo miedo Tengo miedo Vale, necesito Mirar más cosas Voy a mirar por aquí A ver si verá Hay un martillito Esto guapo Unas cositas Unas piezas ahí Importantes Un poquito más de loot Todo viene bien Siempre Y vámonos ya al lío Vámonos Pues nada, tío Dándole el último empujón A un ronac A de las sofás, tío Se ha quedado poquito ya Poquito Joder, loco Bicho Hay bichos dentro, eh Hay bichos dentro Claro, tío Pero ¿Qué haces, animal? ¿Qué puente? ¿Dónde es? ¿Me cago en mi vida? Dame otra vez ¿Crees que puedes darme otra vez? Vaya, te lo han notado Vamos a... Que está apagachado ya, hermano Tangado de mierda ¡Uuuh! Es un poco tangue, eh Es un poco tangue, hermano ¿Qué haces? Puta Me va a matar, tío Como está a la vista Me revienta Me curo ya por Por siete Está reventando Me está reventando en nota, tío Hijo de puta Hijo de puta Ahí lo llevas, crack Ahí lo llevas, crack Le está reventando en nota de ahí Vale Le hemos quemado Le hemos hecho ahí un... Un tambaleante a la brasa Voy a coger al franco ahora Y lo voy a reventar Poco puta Me está dando mucho luz, tío Y no me gusta No me gusta eso ni un pelo, compadre Cuando me dan tanto luz Vámonos Ahí está ¿Qué hago? Vale Vamos a tener que ir hacia ese franco, eh No, no hay problema, tío Te lo dejo ahí Aunque no te pases nunca, cabrón Te lo dejo Sí, lo quité Quité todos los motos, tío Cuando... Cuando me fui No habrá ido lejos ¡Ey, ya está ahí! Te voy a reventar Te voy a reventar Aunque muera, te voy a reventar Te pira, tío Estás pinche muerto, huevón Sigue presionando Sigue presionando ¡Push! ¡Push, carajo! ¿Hemos dado? Me está... Me está disparando, tío El nota a mí Quiero seguir luteando Estoy obsesionado con lutear Para encontrarme todos los trofeos Y todos los coleccionables Y faquino obsesionado Buscando los coleccionables, tío Vale, por aquí nada La que quiero eche para abajo Voy por atrás De nuevo A seguir buscando Hasta que me pegue un estacazo Y cuando me pegue un estacazo Me enfado Y voy a por él ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está el nota, tío? Vale, ya te he visto, crack Cuando saco el arco Se esconde, tío Quiere que vaya a melee, ¿no? Quiere que vaya a melee, ¿verdad? Hijo de puta, loco Se pira el nota, tío Esta zona seguro que me como Algún coleccionable, tío Esta zona seguro que me como A ver, tío ¿Lo flanqueamos los dos por el mismo sitio? No Si lo flanqueamos los dos por el mismo sitio Estamos jodidos, crack Flanquealo Y va el nota por el mismo sitio que yo ¿Saben? Vale Quiero mirar algo primero Quiero mirar a ver si hubiera ahí Alguna No hay luz aquí, tío Vaya mierda No hay nada aquí Ahora va a haber bronca, ¿no? Cinemática o algo, ¿no? Qué putito eres, loco Ha pasado, loco Pasadme, hermano Tú no serás The sniper, ¿no? El francotirador de la película, ¿no? Hostia, el nota, chaval Vaya pepinazo Que le ha pegado en todos los dientes, loco A mi compañero Que me he quedado todo loco Hijo de puta ¿Qué está pasando, tío? Está rayando Y voy a por ti, perro Voy a por ti, ya Acá, dame algo Dame coleccionable Dame algo Dame algo Dame una moneda Dame algo Coleccionable No hay coleccionable No hay nada aquí, tío Vaya mierda, hermano Tiene que haber algo, ¿eh? Tiene que haber algo Lo voy a matar, ¿eh? Lo voy a reventar Le voy a... ¡Ah, que es Tommy! ¿Qué es Tommy, loco? ¡Ah, que es Tommy, loco! No imaginaba, tío Que ese francotirador Fuera Tommy, tío No lo hubiera imaginado, compadre Ese es el hermano de Joel No lo hubiera imaginado Flipa Flipa, tío Flipa, loco Vale Vale Eso es configuración del emulador, tío Por lo acero Dale a... Dale a ponerlo de fábrica Restaurar valores de fábrica Pues venga Venga, loca Haz deprisa, hombre Joder, que le entra a Eren Y que tuvieras un brazo menos Que es un chiste malo Restaurar de fábrica Valores predeterminados No sabía, otra monedita Bueno, en verdad En verdad he cogido una monedita solo Y dajo Vale, vámonos Documento, leemos Domingo 0500 Estote y yo Tomamos tierra en la costa Aproximadamente a las 3000 Por una vez La información de los prisioneros Fue el útil La mayor concentración de estructura Se encuentra en la zona sur Granja norte Los bichos raros Se toman en serio De querer vivir Solo Esperamos un viejo edificio Situados En el centro de la isla Que a la noche Los escaras Aún no han arrasado Perfecto Son numerosos alarmantes Al volver a punto de desembarco Nos hemos encontrado Nuestro barco hundido En el océano destruido Ok A Leo Había alcohol Porque lo más normal del mundo Es que la gente Cuando va conduciendo Pues tenga alcohol ahí En la guantera Para beber Son las islas Vale Eh ¿Dónde vamos Para allá, no? A aplaudir No sé si puedo hacerme Algo más Creo que no Vale Tengo todo preparado Por si Sería parda Combatiendo Y yo voy a lutear Ahora esto a muerte ¿No? Hey Rubén Tío ¿Qué tal estás loco? Ya vámonos Hay que irse Hay que irse Compañero Munición a hierro Ok Todo bien Vale Creo que no puedo Un asino No, está lleno Vale, ahí está Ah, no te preocupes Tío Pero te lo agradezco Que te pases Tío Vámonos Vamos a ver Que puja de carro Vámonos Luteamos aquí también Que da gusto Que bien que te den Tantas cosas Y que malo Tío Porque cuando te dan Tantas cosas Al suelo Llevadlos al refugio Vamos Mal asunto ¿Cómo atravesamos esto? La puerta estará cerrada El aserradero El de la derecha El de las antorchas ¿Podemos salir de aquí? El problema es Si nos ven Se acabará la misión O podremos matar a alguien Porque si matamos a alguien Imagino yo Que al final Nos estamos haciendo Enemigos Que el arco El arco que tengo Es una mierda Tío Solenemente Tío El arco que tengo Es una mierda Tío No lo entiendo No entiendo Tío Que le tenga que pegar Siete tiros Para matarlo Tío Al carajo Voy a tiro hecho Porque tengo una habilidad Que me garantiza Que el segundo toque O que el siguiente toque Asesta un golpe Cien por cien Así que Está reventando A mi compañera Realmente me da igual No creo yo Que ella pueda morir Allí dice Oye Abby Allí Allí Ven para acá Ven para acá Compañera Ven Ven para acá Compañera Eh What the fuck Pero que estáis pasando Tío Me estáis reventando Crack Pero ¿Quieres tirar la puta? Vaya tela Tío Si tenía el ladrillo Tira el fucking ladrillo Hermano Tira el fucking ladrillo Tío Tira el fucking ladrillo Falso Porque estaba girando Falsísimo Es falso Me van a matar Me mataron Pues si Me van a matar Del tirón Me van a matar Del tirón Que viene ahí Dos mil personas Tío Eso como va a ser Hermano Como viene tanta gente Tío Que haces No puede ser Tío Increíble Loco Que me está reventando Tío Me está reventando Hermano Tío Me está reventando Me está reventando Toma Me está Reventando Quedan dos Quedan dos Quedan dos Y uno por arriba ¿No? Parecía No Ahí está ya Al carajo La pierna Le he reventado La pierna Hermano Le queda uno allí No le puedo dar Es que no le puedo dar Tío Porque se pone justo En una columna Tío Estoy muerto Tío Estoy muertísimo Necesito Pirarme Necesito Pirarme Por el otro lugar Necesito Pirarme Por aquí A ver si Consigo Algo Que me pueda Servir De vida Tío Vale Lo que puedo hacer Es esto Tío Tengo que Tengo que Buscar vida Como sea Tío Tengo que Encontrar Y rezar Por un milagro Tengo que Rezar Por un Fucking Milagro Compadre Guau Tío Es que Tío Es imposible Compadre Hay dos mil hippies Aquí Y es que Realmente El arco Mío Tío Yo esperaba Que fuera Un poquito Mejor Pero el arco Uy Ahí me he dejado Una flecha Pero bueno Es que no lo estoy Utilizando Porque el arco Realmente He vuelto Al mismo sitio Tío Vale Vale Menos mal Que el arco Menos mal Que el arco Está haciendo algo Ahora ¿Sabes? Porque vaya tela Vaya tela Compadre Para ahí atrás Hay un hippie Voy a esperar Ahí arriba Hay algo Voy a mirar Sigan un poquito De altura Y a ver si hubiera Algo para Lootear Que realmente No hay una mierda ¿No? Me encanta Que me pueda subir Para coger Tres flechas De mierda Tío Tiene caída Tiene demasiada Longitud Tío Demasiada Caída Demasiada Caída Tiene Tiene demasiada Caída Y Y Y Y Vale Lo veo ahí ya Solo me queda Este creo Voy a ir A por el Destroyer Quizás Vale Hombre Menos mal Menos mal Compadre Que no veas Sufrimiento Que hemos pasado Tío Necesito vida Loco Necesito vida Hermano No he mirado La casa al lado Voy a mirarla Voy a lutearla Que voy tío Que te calles Ahora es que el serradero Ha cerrado Y Vámonos Para allá Es allí Es por aquí Estoy muerto Estoy muertísimo Loco Necesito Un poquito de vida Necesito Un poquito De vida Hostia La que se está Liando Compadre Hostia La que se está Liando Compadre Pero porque se van ¿Qué pasa? Hostia Tío Sin querer Me lo he comido ¿No? Pues lo he hecho De milagro No entiendo Por qué motivo Tío Se está haciendo Esta hora Como buena O algo Es que no lo entiendo No me cuadra Tío No me cuadra Que se está Haciendo buena Ahora Te crean Una sensación Al final De odio Hacia este personaje De repente Ahora Te lo cambian No entiendo Tío No entiendo Nada Compadre Leer Todo va bien Lo de Demolición De edificio Vieja Todo va bien Sin brosera Fita Sin brosera Fita La visibilidad Una brigada De barcos Se acerca He dado voz de alarma Que ya nos proteja Ok Vale Pues hay que irse Vámonos Voy a ir poniendo Todo Bien Todo bien Todo bien Y todo bien No creo yo Que por aquí haya nadie Me están haciendo Lutear demasiado Es decir Me están preparando Me están preparando Para la fiesta Somos seres imperfectos Por eso mostramos Imperfectos De sus ojos Eso dice Que la enseñanza Dice Vale Imperfectos Por eso Se acuchillan Hoy he tenido una sorpresa Eva se escapó Para encontrarme conmigo En la cultivadora Donde yo estaba limpiando Me contó que su brigada Para Parsemañar al territorio De lobo Nada La brigada de Eva Aún no ha vuelto Me pasé a la cena colectiva En el refugio Para callar El ambiente estaba Me ha silenciado Dijo Aunque nuestra profeta Nos guía Para la eliminación De los demonios Reequilibrar el mundo No hay garantizar Vale Nada tío La una quería matar A los supuestos demonios El otro Loco perdido Vale Vamos a primero A intentar Lutear todo lo que Hay por aquí Y luego ya Si vemos que nos quedan Me están dando Muchas cosas Tío Me están dando Muchas cosas Y tengo Miedo Tengo miedo No sé si mejorar Voy a mejorar La mira por 4 Porque así Puedo hacer más daño Y cargarme Algunos de lejos Y creo que todavía Tengo Algo más Para mejorar Vale Mira por 4 Voy a terminar De mejorar Solo la estabilidad El daño No puedo Voy a mejorar La capacidad Perfecto Mejoramos La capacidad Y ya Y ya sí No puedo Porque me quedan 13 trozos Pero sí Puedo mejorar Algo De aquí Vale Vamos a mejorar Armas Un poquito más Duraderas Ahí estamos Tengo que irse ¿No? Al final voy a luchar Contra mis propios ¿A dónde vamos? Ahí se sacó La hoja espacial Sí La veo Me hace allí Buah Buah, buah, buah Bueno Vamos a Voy a Voy a coger Deja de silbar Loco Que me ponga nervioso Vale Eso limpio Limpiado Vale La reventamos Perfecto Esta parte La estamos haciendo bien Yo creo que hemos hecho La mejora adecuada Para el arco Y un huevo De cositas Vamos a ver Por aquí Hay un huevo De gente Hay un huevo De gente Enboscada No Hostia No lo he visto What the fuck ¿Qué cojones Loco ¿Qué cojones Loco Hijo puta ¿Qué cojones Hay un huevo? Hay que dar Jodines Uh Esta es la gorda Esta es una gorda Me voy a meter Me voy a meter atrás Porque necesito No 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 Esquivar Esquivar Tío Que es falso Cuando te pones así Me toca la moral Loco Cuando te pones así Me toca la moral Si le doy a esquivar Esquiva Tío No toques la moral Para ahí gente Vale Agacha Voy a matar A ese No A ver si no se lo vea Y se queda ahí en la esquina Me cago en mi vida En la esquina Y me pega dos toques Tío Me queda dos horas ahí En la fucking esquina Saltando Voy a Hay que irse Alguno quedará Alguno quedará ¿Eh? Alguno quedará pendiente Pero Yo voy a ir un poquito Vale Carga rápido En la frente Me parece que ha venido de allí En la frente Le he pegado Vale Solo quedan dos Creo ¿Eh? ¿Solo quedan dos? Sí Que eran dos Uno me está ahí viendo Y el otro Ahí detrás Vale Vale Voy a ir Trey Harder Porque solo queda uno No Perdona Te encontré yo a ti ¿Me dejas? Ay Perdona Quería que eras un vampiro Chuparla Vaya tela Loco Venga Vaya hasta acá Le hemos pegado los dientes Tío Vale ¿Todo bien? ¿Por qué tío? Tengo que cogerlo todo ¿Dónde? Sí señor Gracias Loco Me había dejado flecha atrás Me había dejado flechinas Atrás Vale A veces no me las marca bien Como ahora ¿Ves? Me ha dejado ahí también Cosa activa Me dejo cosa atrás Niña ¿Me dejas o qué? Vale ¿Dónde vamos compañera? Dime algo ¿No? Bueno Imagino yo que Tiene que ser por aquí Sí o sí Pero ¿Dónde niña? ¿Cómo me vas a ayudar Sin un brazo tío? Ah vale Que tiene ahí una tabla Pensaba que me tenía que subir Pues mira Ya no tengo Ya no tengo Desde hace un par de días Me están dando muchas cosas tío Es que Es horroroso tío Que me den tantas cosas Nunca es bueno tío Nunca es bueno Voy a fabricar un silenciador Aunque no me gusta mucho Utilizar ese arma Pero Si tengo un silenciador Y puedo hacer algo Pues estupendo Aquí no hay nada Nada más que peces Y cucharas Como no soy MacGyver Pues no puedo hacer nada más Si fuera MacGyver Podría prepararme ahí Cualquier cosa Voy hija Déjame un momentito Hombre Qué pesa eres Loco Voy para allá Vámonos Están la madre viva Están la madre muerta Está muerta la madre tío Han matado a la madre Cabroni Han matado a la madre Qué cabroni Esto lo ha hecho ella Estaba intentando hablar con ella Quería hacerla entrar en razón Pero ella no Ella no paraba de gritar Entonces empezó a perseguirme Intenté hacerla parar Solo quería quitarme la de encima Venga, venga Y se dio con la mesa Escucha Solo te estabas defendiendo No has hecho nada mal 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 No lo prometo Portio, bienvenido a todos Pues yo creo que en una cinemática casi crucial Bienvenido a todos los vorticos ¿Qué tal estáis? Estamos ya a punto del final del juego Le tiene que quedar Una hora y media Dos horas quizás ¿Qué tal tío? ¿Cómo ha ido el directo? Estamos aquí sudando hoy más que un pollito Entre la calor Entre la calor Y la tensión del propio juego Tío Hemos estado roleando también hoy La verdad es que tengo curiosidad por ver Por conocer ya al final Tengo mucha curiosidad Por conocer cómo se están Los giros de la historia Y el refugio Aún falta Es la mejor opción Si tienes cómo está ahora Voy detrás Es que no logro entender Cómo de repente Ahora después Abby se encuentra Con Ellie Es que no lo entiendo Lo vas a tirar Niño Estaba claro que aquí había loot Estaba claro que aquí había Aquí tiene que haber hasta un coleccionable Tiene que haber alguna monedita o algo Tío Dime que tiene que haber Uff Uff Las cosas tío Aquí tiene que haber hasta una monedita Tío Curiosa Vale Tengo también para mejorar Fábrica de munición de pistola de caza ¿Cómo más caseras mejoradas? 50 de radio de explosión Vale Vamos al Leo ¿Dónde estamos, niño? Por aquí, ¿no? Pues mira Qué bueno que hemos mejorado Lo del arco ¿Qué tal, Sincroni, tío? Que no te he dicho nada, loco Que no te he dicho nada, tío Que me ha cogido ahí justo En el momento de embragas Vale Por aquí no hay nada Vámonos Seguimos looteando por aquí Quítate, hija Vale Ya sé Ya sé, tío Lo que ha pasado Ya creo que sé Cómo va la historia Ya creo Ya creo que sé Ya creo que sé Por qué todos se han causado así, tío No hay nada para lootear No hay nada importante Vámonos por aquí Con resaca Qué raro, ¿no? Y eso, tío ¿No chupo fiesta? ¿Hiciste un San Juan casero? Un post San Juan, mejor dicho Vale, ya se puede hacer algo Vale, ya se puede hacer algo Vámonos, tío Vamos a lootearlo, eh Vamos a lootearlo, eh Voy a hacer esta mierda, tío De verdad Vale, tengo todo Tengo todo lleno Lo que estoy buscando Lo que estoy buscando no es Luteo como tal Estoy buscando los posibles coleccionables Voy, voy, voy Eh, un momento A ver si hubiera algo por aquí Nada, tío Ah, pues entonces merece la pena Hombre, por supuesto Entonces la resaca esa que duran ya La resaca esa que duran ya Tres días, ¿no? Estamos mayor ya A ver, tío Estamos mayores ya, tío Vámonos Hostia, chaval Vámonos que se lía Lo sabía, tío Que estaba ahí Lo sabía ¿Qué estás haciendo? Tienes que oírme ¿Qué tienes detrás? Me salvó la vida Quítate en medio Ya hablaremos en casa Me salvó la vida, por favor Javi, vamos Joder, es solo un niño Tienes tres segundos Para alejarte de ese escala Uno ¿Vas a dispararme? Dos No me voy a mover Lo sabía Lo sabía Que haya gente todavía diciendo que la historia es mala, tío Pero, pero, ¿qué cojones? Ya no está Oh, Dios mío Ya no está Les, vamos Esos eran de los tuyos No, ya No lo son Escucha Habrá que luchar para salir de esta Necesito que nos lleves hasta las lanchas Nadie nos va a detener Vale 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 Sigan Brutal, tío Brutal los hiros que pegan la fucking historia, tío Dicen que la historia es mala, pero No sé, tío A mí me está pareciendo la fucking La fucking locura Tengo un arco Soy Hanzo Hermano de Genji Reencarnado Vámonos por aquí arriba, ¿no? Sí Let's go No, tío No, 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 no Arigato gozaimasu ¿Dónde hay otro? ¿Dónde hay otro? Te estoy viendo, eh, crack Sé que estás ahí detrás, eh ¿Dónde estás, ratita? ¿Dónde estás, ratita? Pau Te he dado, te he rozado, primo Pau Te he dado la pierna Carga ¡No! Carga más rápido, loco Carga más rápido, loco ¿Dónde estáis, eh? Sí, la voy a cambiar Tienen que quedar pocos, ¿no? ¿Cuántos quedan? Uy, ya me ha visto aquí Venga, a tu casa, Kruk Allí al fondo hay otra, acabo de verlo Vámonos Ahí estamos Vale, hay uno por la izquierda Pero creo que hay alguien por la derecha Porque eso ha sonado Toma, en la frente En la frente que te lo he pegado Cabrones Eh, pero hay una flecha No, 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 no Reviento, perro Los cabrones dan con He dado la vuelta por detrás Un botiquín que bien ha venido eso, tío Ni que lo hubiera pedido No, ahí está, tío Te veo arriba Vale, arriba Hay que subir Y un huevo de gente Pero, pero, pero Me he quedado en la vuelta, eh Lechitas, por favor Gracias Voy para arriba Voy a coger un arco Reventado Dale prisa ¡No! ¡No! Oh, toma este cazo, compadre Toma este cazo a los Drácula Este cazo a los Drácula Coge flechas No sé dónde hay que ir, tío ¿Hay gente? No, está el niño ¡Vale! Me han zumbado, eh Me han zumbado Ahí hay un ladrillo Se va a pirar Muerto ya, ¿no? Vale Hay que pirarse, ¿no? Será por aquí arriba Eh, loco Pero será por aquí arriba, ¿no? ¿Me ayudas o qué? No por aquí arriba Eh, pues no sé dónde está la salida ahora mismo, tío Tiene que irse por ahí detrás, ¿no? No lo sé Voy a luchar todo y me piro ¿Vigilarás lo que? Vámonos Muy claro, tío ¿Te das cuenta? La puntería que tengo, tío ¿Qué puedo hacer, tío? ¿Qué puedo hacer, tío? No Eh, pero sí tengo para Mejorar Ahorita munición de pistola de caza Tienciador mejorado Vale Vámonos Vale, imagino que Que bajaremos eso, ¿no? Sí, vámonos Estamos viendo de manera paralela lo que Lo que hizo Lo que hizo también Eli Vale, tenemos aquí otra mesa de trabajo Vamos a mirar todo antes de Para luego Tener todas las piezas Vale Vamos a ver si podemos mejorar algo Creo que sí, ¿eh? Tenemos Piecitas para mejorar algo La mira Puedo mejorar daño Voy a mejorar daño de la esta Por si la necesitamos más adelante El 25% de daño es Una reliquia Ahí ya tengo una bestia Ya tengo una bestia Vámonos Hostia, qué bueno, tío Qué buena imagen, tío Esta imagen, tío Es muy parecida a la de las jirafas, tío Muy buena Epiquísima Epiquísima, compadre La imagen esa, tío Cómo se está cargando todo un poblado ¿Cómo? ¿Acabas con ella? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Aquí todos los que me pueda ir quitando de aquí Me los voy a quitar Lo sabía, tío Que me lo comía Mira que lo sabía Que me lo comía, compadre A tu casa, crack Venga, calentito pa' casa Otro también Calentito Me voy a poner munición No parece que algún franco me reviente Vale, hay que seguir por aquí Vamos bien, eh Agachadillos Ahí Del rollo Vamos a recargar Esto Ahí hemos hecho una buena limpia Que podríamos ir a coger Podríamos ir a coger Podríamos ir a coger Las flechas que yo he tirado Claro Bueno, que una Una tampoco es nada del otro mundo Pero me ayuda Porque yo hago así Eh, eh Agáchate, crack Y te pego en la frente Si te pego en la frente Estás muerto A ver si ese me ha soltado Una Una Hay alguien detrás Hay alguien detrás Porque he visto al niño Tirar una flecha Hacia la izquierda Para aquí Para aquí Hay uno cerca, tío Vale, vale, vale Que no grites Que ha sido una balita De mierda De nada, tío Hay que ver Con las voces Que pega, loco Toma Ahí lo lleva, crack Voy a ir para allá Hierro Porque Oh, garantizo Garantizo El ataque Que tengo una habilidad Que me garantiza Oh ¿Quién me ha dado, tío? Que me ha reventado No sé quién me está dando Ahora mismo, eh Vale Uno dentro Sí, pero uno dentro, ¿no? Si es uno solo No hay problema Vale Tengo ¿Puedo entrar por aquí? Sí, esto ya está hecho Al carajo Nos vemos, crack Ya habremos acabado Con todos, ¿no? Imagino, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué bueno eso, tío! Uno está enganchado En un caballo, tío Buenísimo, loco Qué bueno, tío Vamos a ver la hora Vale, botiquín Cositas Todo ayuda Tengo una idea Es que, tío Me están dando tantas cosas Que parece que se acerca Al final del juego Pero es incomprensible, tío Pero es incomprensible, tío Es incomprensible Que pueda venir El final del juego Ya tan pronto, tío No lo entiendo, tío Qué bueno esto, tío Closer Gracias por ver el tuiteo Te lo agradezco Pero Muchísimas gracias, tío Vale Nos tenemos que Hay que irse sí o sí Es difícil apuntarte Mientras que estás Es difícil apuntar Mientras que estás Llevando el caballo Bueno, si Si le damos a los caballos También, ¿eh? Oh, qué buenísimo, tío De verdad Qué bueno, tío Brutal, loco Cómo se ve, tío Brutal, tío Hay mamoneo ahí abajo Pero vámonos Y ahí Vamos bien, vamos bien Por aquí Vamos a ver si hubiera algo Porque necesito flechas Por aquí no queda nada, tío La han cogido todo No queda nada, compañero Tengo que Tengo que curarme Tengo que curarme Realmente Yo no estoy del lado de ellos Ahora Supuestamente, claro Yo me voy a matar aquí a todo dios A uno y al otro Al que tenga por delante Vamos Sí, sí Esta zona He de tirar adelante Y ya está, tío Porque además Como estoy Como estoy Como estoy Como estoy medio En los dos bandos Como estoy Medio En los dos bandos Me están disparando Por un lado Me cubre otro Yo creo que realmente Lo que tengo que hacer Es cargarme A todo el mundo Lo que voy a intentar Es cargarme A todo el mundo Y ya está, tío Voy a curarme Y voy a seguir Para adelante Como un cosaco Claro, se creen Que encima La chica Es mala, tío Cuando los lobos Cuando los lobos Ya venían Cojones ¿Quién me está Reventando, tío? ¿Qué haces, enano? Vámonos Tiene que ser Por aquí arriba, eh Ey, muchas gracias Por el foro, tío No te mueras, hombre ¿Qué tal? No, nada, tío Cada uno se pone El nick que quiere Cada uno se pone El nick que quiere, tío ¿Qué tal, tío? Muchas gracias por el foro Bienvenido Estamos aquí Terminando De la sofá No sé si me va a dar tiempo A terminarlo hoy Antes de comer Si no, al mediodía A las 4 lo retomamos Pero yo voy a intentar Lo que sea hoy Pon ahí la mano en el fuego Y no sé qué manera Ni nada es Vamos No No ¿Cómo que no? Mira mochila Brutal, tío Oh, vaya Estacada Que me ha pegado Pero si te doy yo primero, tío No me Jodas, loco Oh, chaval Noble esquimo, tío No, uno No, tío Voy a morir al final No me jodas, loco Vamos Te reviento, perro Qué bueno, tío Cómo le he abierto la cara Chaval Brutal cómo se ve Ahora viene el niño Y me ayuda, ¿no? Se le voy a cagar en el ojo ahora Se le voy a cagar en el ojo, eh Lo tengo claro Lo tengo claro Buah, la boca, tío Qué guapo Buah La yuglar Ahí en el ojo Que haya gente todavía diciendo Que haya gente todavía diciendo Que el juego es malo Me cago en mi puta vida Pero vosotros ¿Qué queréis? Chavales Es una puta obra de arte, hermano Yo si no tuviera vida En el sentido de trabajo Señora y esas cosas Me lo hubiera pasado el mismo día Hubiera hecho un especial de 25 horas Y me lo hubiera pasado el tirón, tío Pero bueno Así lo he disfrutado de otra manera Un poquito más Calmada Y sosegada Vámonos Vámonos Bueno No me hagáis spoiler Que os mato, cabrones Por el principio no entiendo Porque es cuando muere Joel Vamos a ver Qué Qué sucede ahora Más adelante La que se ha liado, compadre La que se ha liado con Pai Venga De las sofás 1 1 Y de las sofás 2 Son brutales los dos Es decir El primero lo tengo platino Y este lo voy a conseguir Platino también Aunque sea online Me parece brutal Brutal Es más Si te pones a fijarte En cada detalle Tiene un trasfondo Y una cosa Diferente, tío Es decir Para mí la verdad Que por ahora El juego está siendo brutal El juego Y la historia Está siendo espectacular Ahora mismo Todo, todo Quizás mal contada Porque llega un momento En el que te vas perdiendo Cuando día 1 Día 1 Ya no te acuerdas Del día 1 Del otro Cuando Pero realmente Si hubieran hecho Día 1 Día 1 El símil O la comparación Momentánea Es decir Día 1 Día 1 Día 1 Me encuentro muerto Me encuentro muerto A Owen Y a Nilo O Milo Como carajo se llame La pava embarazada Lo sé Me lo encuentro muerto Y al encontrarme Lo muerto Estás en pepina Y es cuando Nos vamos al caserío Que realmente Me cago en la leche Que realmente Es una putada Tío Porque yo ahora Es que yo no hubiera Matado a A Alice Al perro ¿Me entiendes? Yo no lo hubiera Matado ahora Tío Pero ahora Si sé que el perro Y tal Pues había cierto Trasfondo Y me da pena Tío Haber matado A Es que ahora Después de ver a Alice Tío El sentimiento es El sentimiento Ahora es jodido Tío Porque yo conozco Ahora también La historia De Abby Y entiendo Por qué hace las cosas Tío Entonces Los sentimientos Son jodidos Tío La Sentimientos son jodidos Tío Vamos a ver Si hubiera algún tipo De loot Por aquí Lo sabía Tío Estaba claro Estaba claro Tío Y por eso Saben dónde están Joder Coge el mapa La niña Claro que sí Tío Ahora lo pillo Ahora pillo Porque se dejó Ahí el mapa Si Es que no es un niño Compadre Es una niña Claro bro He dado ahí Un spoiler importante Se llama Lily Es como Es como Como si quisiera Haber sido un hombre Para formar parte Del ejército Primero veamos Cómo entrar No Es Ella se llama Ella se hace llamar Blef Pero cómo la llaman La gente En el campamento Lily Es Música 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 Gracias por ver el video.